El Papa Francisco se reunió con 7.000 miembros de la Sociedad de San Pablo por el centenario de su fundación. Son religiosos y religiosas que se dedican a evangelizar a través de los medios de comunicación. El diálogo que se ha enseñado por don Alberione a la familia paulina es de ser San Pablo hoy viviente, como el apóstolo Pablo ha estado enviado a predicar al pueblo pagano. Francisco les dijo que en su trabajo tengan siempre presente la unidad de la Iglesia y que no busquen dividir. También les pidió que no busquen solo hacer negocio, ganar dinero, porque su principal objetivo es difundir la fe y la fe, recordó, es un don gratuito de Dios que se comunica con amor. En estas palabras está el secreto de la evangelización que es comunicar el Evangelio en el estilo del Evangelio, que es la gratuidad. La gratuidad. Sin hacer nada. Gratuita. La joya del dono recibido por amor se comunica con amor. El Papa concluyó recomendando que aprovechen el año dedicado a la vida consagrada que comenzará el domingo y que se le reconozca por su alegría, porque ésta, dijo, brota de la experiencia íntima con Dios. Durante el encuentro no faltaron menciones al Superior General Silvio Sassi, fallecido el 14 de septiembre pasado. La Sociedad de San Pablo afrontará en enero su décimo capítulo general. Padre, Filho y Espíritu Santo.